Voy a leer una noticia porque dice que Biden y Trump ganan con solvencia en Michigan unas primarias marcadas por el voto de protesta. Las predecibles y contundentes victorias de Joseph Biden con un 81,4% de los votos y Donald Trump con un 68,1% de los votos en la primaria de Michigan no estaban en cuestión esta noche. Toda la atención estaba puesta en las debilidades de los dos claros favoritos en ese estado clave de Medio Oeste. Que votó a Barack Obama en el 2008 y el 2012 y que giró a Trump en el 2016 y volvió a votar demócrata de la forma que votó en el 2020 con una ajustada victoria de Biden con un margen de 2,78% de los votos después de la llegada masiva de que se fueran a las luces y la llegada masiva de voto por correo. El estado con mayor número y porcentaje de votantes árabes y jóvenes en el país, los dos grupos más contrarios a la ofensiva de Israel en Gaza ha puesto esta noche el primer gran termómetro electoral al rol de la Casa Blanca en Oriente Medio. Grupos de votantes progresistas y de origen árabe han organizado en las últimas semanas un voto de protesta contra Biden llamando a votar no declarado o voto en blanco en las primarias de Michigan. Se habían marcado el objetivo de llegar al 10%, cifra que han superado con un 12,7% de electoral. En total alrededor de 75.000 votos, la mitad del margen de 150.000 con el que Biden se impuso a Trump en 2020 en este estado. En la vigilancia de la votación Biden anunció el lunes que las negociaciones para un alto del fuego prolongado en Gaza estaban cerca de alcanzar un acuerdo y transmitió su esperanza de que llegue el próximo lunes pero no ha podido frenar el voto de castigo de los sectores pro-palestinos descontentos con el apoyo del mandatario al primer ministro israelí, el señor Benjamín Benetanyahu, desde que escaló el conflicto el 7 de octubre. Pues en definitiva, amigos, yo no sé, se va a presentar Biden, o sea, se va a presentar Biden en la situación de demencia senil que está este señor porque es que podríamos hablar de lo que Biden, y no quiero hacer sangre, con un alto mandatario, primeros ministros ha llegado a hacer, ha llegado a hacerse sus necesidades delante de un alto mandatario es que, yo no sé, el partido demócrata sí pretende, dicen que pretende esperar hasta agosto que se presente Biden para que así no haya primarias y puedan elegir el candidato lógicamente Biden no puede seguir de presidente porque es algo que no puede aguantar la primera potencia mundial ahora mismo Biden no gobierna, no sabe ni quién es y está más bien para llevarle una residencia con todos mis respetos porque no quiero hacer sangre, yo de Biden siempre le he llamado a la momia, etc. pero en esta situación a mí una persona así no quiero hacer sangre, creo que están aprovechándose de este señor, ¿no? Sí, es un secreto a voces, de hecho hasta la televisión pública italiana hizo este fin de semana un sketch mostrando a Biden chocheando, saliéndose del pupitre, en fin, y realmente fue sorprendente esto que la televisión pública italiana, ¿no? con la que tiene además, como digo, con Estados Unidos esos lazos tan estrechos, ¿no? Es un secreto a voces y bueno, aquí estamos evidentemente defendemos a las personas en plena capacidad, tengan la edad que tengan pero es lo que usted dice, cuando llega un momento que es ostensible esta falta de facultades, ¿no? que no está en plenas facultades, pues bueno Te da cosa hasta criticarle, porque lógicamente no está en su plena conciencia Bueno, del punto de vista estrictamente político yo me alegro que fuera el presidente porque realmente lo que quiero es que no repita la administración Biden porque realmente ha sido un desastre no solamente lo que ha sido a nivel internacional con ese recrudecimiento de conflictos o incluso apareciendo conflictos que no había evidentemente el pueblo estadounidense sabe perfectamente que Trump terminará con la guerra de Ucrania ya lo ha dicho específicamente pacificará también el conflicto entre Israel y Palestina es decir, cuando fue realmente la administración de Trump fue completamente pacífica se pacificaron todos los conflictos internacionales de Estados Unidos y es lo que queremos los que estamos a favor de la paz evidentemente no queremos este recrudecimiento de conflictos o esa instrumentalización, ¿verdad? de esos conflictos por el simple negocio de la venta de armas en la cual Estados Unidos evidentemente sí tiene muchísimos intereses Pues precisamente nos vamos a Michigan y con nosotros tenemos a nuestro querido alcalde que es alcalde de uno de los pueblos de Michigan uno de los alcaldes hispanos más importantes del estado de Michigan que ha estado en esas primarias en esa votación del señor Trump Buenas noches señor Aliaga, ¿cómo está usted? Buenas noches Jesús, muchas gracias por la oportunidad Señor alcalde, señor Aliaga que ha representado esa gran victoria de Donald Trump aunque aquí hablan de victoria con protestas habla la prensa española principalmente protestas para el señor Biden que también ha tenido elecciones en Michigan Bueno, Biden es el que ha tenido un mayor rechazo pienso yo porque Biden obviamente tenía la comunidad musulmana la comunidad musulmana más grande en Estados Unidos vive aquí en Michigan, en la ciudad de Dearborn y esta ciudad la mayoría de votantes han votado en contra de Joe Biden y eso es algo importante porque esta comunidad lo apoyaba a Biden por muchos años y si recuerdas bien la última elección en Michigan en el 2016 ganó Trump en el 2020 ganó Biden por 3 puntos 3 puntos ya eso hablamos en otro tema anteriormente no creo que eso fue real pero en fin Por 3 puntos no por ese puchero Claro Yo estuve ahí bueno, es lo que pude ver Entonces ahora si ves la encuesta nacional los jóvenes ahora el 48% de jóvenes apoya a Donald Trump en el 2020 Trump solamente tenía un porcentaje una diferencia de 20% ahora se ha reducido eso ahora Trump está con un 48% de apoyo o sea que y eso es muy beneficioso para Donald Trump a nivel nacional contando con el apoyo de los jóvenes Ahora regresando a las primarias de Michigan si tú sabes o sea Nikki Haley que es la única que se mantiene corriendo y todo ha tenido en el momento el día de la elección yo pude comprobar que muchos militantes demócratas o escritos como demócratas fueron a votar en las primarias republicanas y es porque la ley les permite y fueron a votar por Haley para tratar darle un empuje a ella y con todo eso Donald Trump pasó el 65% que es un porcentaje muy alto entonces veo mucho optimismo de que Trump pueda ganar en noviembre yo creo que Nikki Haley en estos días debe estar tirando la toalla o dejando la contienda electoral porque hasta ahora no gana ni un solo estado nadie entiende por qué sigue en carrera tenemos que unificar que Nikki Haley la están apoyando a los demócratas sí pudimos comprobar que gente que estaba registrada como demócratas iban y pedían la boleta de las primarias republicanas para votar en las republicanas y no creo que estaban yendo a votar por Donald Trump le voy a hacer una pregunta querido alcalde ¿usted cree que le van a dejar el estado profundo va a dejar y fíjese lo que le voy a preguntar ¿le va a dejar a Donald Trump ganar las elecciones y no porque el estado profundo le vaya a votar a Donald Trump sino porque no le hagan lo mismo que hicieron en el 2020? va a ser muy difícil yo concuerdo contigo van a poner mucho dinero gente como Zuckerberg o gente como Betzos y Bill Gates y todo este grupo muy fuerte van a intentar de hacer lo imposible para que Trump no gane pero tienes que entender también que el pueblo es el que vota al final y la economía no anda bien cuando Trump estaba la gasolina estaba por menos de 2 dólares en un momento en Michigan llegó a 5 el galón de gasolina acá vamos por galón no por litro si ves la energía lo que es gas electricidad y todo ha subido el triple no el doble el triple y eso le afecta a todos acá en Estados Unidos no a un solo grupo sino a todos en conjunto los impuestos han subido la migración ilegal que pasa todos los días de venezolanos y entre otros que cruzan la frontera ha traído el incremento de la inseguridad ciudadana donde hay robos ahora en Nueva York que es un estado muy demócrata Illinois y está llegando también a Michigan que me afecta directamente a mí entonces esto está llegando tan fuerte y tú sabes que Nicolás Maduro el dictador venezolano abrió todas las cárceles los centros de salud y le dijo a toda esa gente váyanse a Estados Unidos entonces a mucha gente que ha llegado acá y Biden le dijo abran las fronteras y todos son bienvenidos y eso es una carga para todos nosotros acá muchos de ellos no hablan inglés no tienen una preparación laboral no saben conducir y una serie de cosas porque muchos de ellos han venido a las cárceles cuando Maduro ahora en las cárceles y son delincuentes no es la verdad hay que decirlo como son y eso es la política de Biden parece que está usted relatando lo que está haciendo Marruecos con España y lo que está pasando en España es que es casi una situación totalmente similar claro es que Sánchez y Biden son la misma filosofía política son socialistas comunistas y nadie lo dice pero es la verdad es lo mismo es copia y pega querido alcalde de Tom Sight como siempre un placer tenerle aquí y decirle que hay mucho ánimo que vamos a apoyarles porque Estados Unidos necesita un cambio y se necesita un presidente verdaderamente en condiciones no un pobre hombre que ni preside ni nada y está más bien para estar en una residencia de ancianos que para dirigir un país tan importante como Estados Unidos así es muchas gracias muchas gracias Jesús un fuerte abrazo